bueno para conectar el DJI Mavic Mini al ordenador necesitamos bajar un programa aquí tenemos la url que ahora pondré debajo y tenemos dos versiones mac y windows en la aplicación es DJI Assistant 2 para Mavic aquí vamos a ver en el pdf todo lo que se puede hacer con el programa y los productos compatibles serían estos Mavic 2, Mavic 2 Enterprise, DJI Smart Controller y Mavic Mini entonces cuando tengo un Mavic Mini pues voy a bajarme este programa y ya descargar Excel y lo voy a instalar entonces luego tendré que conectar el Mavic Mini con un cable usb micro hdmi creo que es o similar al ordenador entonces ya tenemos aquí descargado abrimos le decimos como administrador le decimos que sí y vaya a perdonar que esté grabando con el móvil pero si tengo que poner la pantalla y tal es un coñazo y no lo haría entonces vamos a aceptar y siguiente siguiente se va a instalar aquí sí, le digo que sí vale a ver que tengo esto ante la cara y no lo veo a ver, instalar vale bueno, me voy a cortar aquí y si puedo ahora lo conecto y hago un poco más de vídeo aunque básicamente la conexión sería esta, el primer paso vale, me dice que finish, le damos finish, tendremos el icono en el escritorio a ver si deja esto de pensar vale le tengo que decir que sí, permitir acceso pues sabemos de dónde viene claro, si fuese otro programa por ahí raro pues como que te acojonas esto permitir acceso perdón bueno, ahora vamos a apoyarnos bien que es lo que nos dice aquí y luego seguimos 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 y luego seguimos